Con la presencia de la mayoría de los colegios de Plasilla se realizó el desfile de conmemoración de la batalla de 1891. Desde los más pequeños hasta los cuartos medios de los colegios del sector pasaron frente a las autoridades que presenciaron este desfile. Conversamos con el alcalde subrogante Jaime Varas. Bueno, en realidad yo quiero destacar hoy día en la mañana la importancia que para Plasilla tiene el haber conmemorado un año más de la batalla. Y fundamentalmente por cuanto creemos de que conociendo nuestra historia, recordando nuestra historia, evidentemente es un elemento fundamental para mirarse al futuro y tener una actividad conjunta a partir de esa historia. Y es por eso que para nosotros es muy importante que la comunidad de Plasilla, particularmente su delegación, haya tenido esta iniciativa. Más allá, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene el hecho de juntarnos a conmemorar, el de recordar la historia. Y a partir de esa historia, ¿no es cierto?, proyectar en el futuro y determinar acciones en conjunto de toda la comunidad en recuerdo de esa batalla. Y que también eso sea un impulso para futuras actividades comunitarias que se realicen tanto en Plasilla como en Curahuma. Y este es un ejemplo no solamente para esta localidad, sino para todo Valparaíso. Y es por eso que se ha debido nuestra presencia, por cuanto a través de eso queremos testimoniar nuestro agradecimiento a esta iniciativa, a impulsar las acciones con objeto de conocer nuestra historia y una mirada hacia el futuro con objeto de desarrollar todos juntos actividades que puedan propender fuertemente al desarrollo de Plasilla. La oportunidad de la candidata a CORE de RN, Evelyn Mancilla, nos señaló. Que ha sido maravilloso, un desfile impecable poder ver a nuestros alumnos de todos los colegios, liceos, escuelas, inclusive de escuelas de lenguaje y del Jardín Infantil Escuela México. Qué más que decir que la comunidad se nota que está tremendamente interesada, que está aportando, que también está apoyando. Y por supuesto que se nota que hay una unión importante dentro de todos los plasillanos, precisamente para conmemorar este hecho. También el representante del Centro Cultural aprovechó la oportunidad de solicitar a las autoridades presentes la construcción de un memorial en la zona por los caídos en esta batalla. Concluye así la participación este año del Colegio Uruguay de Curejo.